Vamos a iniciar esta segunda sesión de este seminario permanente sobre la actualidad de la economía política marxista que organiza el Instituto de Economía Política de la Universidad Abierta de Recoleta en Chile. Y que esta segunda sesión es en realidad la segunda parte de un debate que partió la semana antepasada y en el cual tuvimos dos exposiciones sobre el tema de la situación económica, política y las perspectivas y posibilidades del socialismo en Venezuela. Y donde tuvimos dos expositores. En primer lugar expuso Pascualina Curcio, que la tenemos acá en la sala en este momento. Y en segundo lugar expuso el economista y también diputado de la Asamblea Nacional, Antonio Bosa, que entiendo que se va a integrar probablemente en los próximos minutos. En esa sesión, las exposiciones, por lo interesante que eran, por la gran cantidad de antecedentes que se entregaron, se extendieron bastante. Este es un seminario que estaba planificado desde las seis y media hasta las nueve horas de Chile. Y que se extendió durante todo ese periodo. Y decidimos postergar la discusión para esta segunda sesión. Entre medio, no es cierto, la semana anterior se realizó el seminario conjunto entre la Red de Estudios de la Economía Mundial, la RedEM, el Grupo de Economía Mundial y Crisis de Claxo, y la CEPLA, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe, en Río Cuarto, en Argentina, y prácticamente todos los participantes de la CEPLA estuvieron presentes allí de alguna manera virtual o presencialmente. Por lo tanto, no hubo sesión. Y hoy día estamos retomando. Y lo que vamos a hacer básicamente es invertir el orden de la discusión. Lo que vamos a hacer es darle la palabra a quienes básicamente tengan reflexiones o comentarios respecto de las exposiciones que se hicieron o de otros temas que sean de contingencia respecto de la situación, insisto, económica, política y de las perspectivas y posibilidades del socialismo en Venezuela. Con máximo de cinco minutos cada uno para que podamos hablar y probablemente tener más de una ronda. Y a continuación les vamos a dar la palabra a Pascualina y a Antonio para que puedan responder o complementar esas reflexiones en los temas que tienen pertinentes. En este momento tenemos en la sala, y solamente lo voy a mencionar muy brevemente, tenemos a Josefina Morales, ella es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Julio Gambina, economista argentino, presidente de CEPLA, Marcelo Díaz Carcañolo, un gran amigo y hermano brasileño, ¿no es cierto? Bachileno brasileño, también de la CEPLA, María José Vilches, del equipo de la Universidad Abierta de Recoleta, y a ver, aquí en la pantalla se me escapó, Rodrigo Borges, también de CEPLA, y Diego Polanco, economista político chileno, que está colaborando con el Instituto de Economía Política. Entonces, bueno, sin más que eso, yo creo que varios de ustedes participaron en la sesión pasada y son conocedores de la realidad venezolana. ofrecerles la palabra para una intervención, como dije, de hasta cinco minutos, y hacemos esa primera ronda y le damos la palabra a Pascualina. Entonces, parte Julio. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, una aclaración. La presidenta de CEPLA es Josefina. Todavía. CEPLA está en un periodo de discusión colectiva para renovar sus objetivos, su plan de trabajo y la junta directiva, pero mientras eso no suceda, la presidenta es Josefina Morales, aquí en la sala. Dicho eso, bueno, primero destacar las muy buenas presentaciones de Pascualina y de Toni, que nos abrieron un panorama de la historia y de la realidad contemporánea de la compleja situación venezolana. Yo, más que una opinión, me gustaría hacer algunas preguntas, particularmente a Pascualina, que es quien está en la sala. Una primera muy concreta, Pascualina, sí existe un dato de la inflación anualizada a septiembre de este año. Primero. Segundo. Si hay datos de cómo terminará la proyección de la inflación para este año y para el año que viene. Y en ese mismo plano, ¿qué opinión hay sobre las estadísticas venezolanas? Uno puede entender el descontrol que se genera con la situación de boicot, de injerencia internacional, pero llama la atención la no provisión de estadísticas oficiales. Si hay alguna idea de normalización de las estadísticas de la evolución económica de Venezuela en la actualidad o a futuro, del Ministerio de Economía, del Banco Central, del Instituto de Estadísticas, etc. Por otro lado, yo quería preguntarte que cuando en el 2004, diciembre del 2004, se inició el intercambio con Cuba y por lo tanto ahí surgió el ALBA, ahí se desarrolló, ya venía de antes, pero se institucionalizó una relación privilegiada, diría, entre Cuba y Venezuela. Cuba, hasta ahora, era el único país que se pronunciaba por un proyecto socialista. Desde el año 61, con la invasión a Playa Girón, se confirmó el proyecto de avanzar a una perspectiva socialista. Y todavía hoy, en cada documento público sobre la situación cubana, el gobierno cubano plantea la perspectiva del socialismo. En aquella oportunidad de diciembre del 2004, Chávez formuló la perspectiva del socialismo siglo XXI. En aquel momento, eso generaba, bueno, muchas preguntas. ¿Qué quería decir el socialismo del siglo XXI? Bueno, ya han planteado, ya han pasado varios años, y la pregunta es, ¿cuál es el desarrollo teórico, político, de aquella concepción del 2004-2005 del socialismo del siglo XXI? La pregunta apunta a saber, ¿qué pasa en la sociedad venezolana? ¿Qué pasa en las relaciones Cuba-Venezuela? No tanto y tan solo el intercambio comercial, si lo hubiera, sino que aprendizajes de la experiencia cubana sirven o tienen sentido para la experiencia venezolana. ¿Cuál es el grado de balance en términos de intento de construcción del socialismo del siglo XXI en Venezuela hoy? Allá hay más de tres lustros de formulada la perspectiva del socialismo del siglo XXI. ¿Qué hay del proceso de las comunas? Te lo pregunto porque es escasa la información que llega a nuestros países, se conocen algunas experiencias sueltas en general, pero me gustaría una opinión al respecto. Y como estamos en tiempo, cierro con las preguntas hasta ahí. Pascualina, no sé si tú prefieres que tomemos unas dos preguntas más y luego hacemos una ronda y después seguimos con otra ronda más. Perfecto. Diego Polanco tiene la palabra. También la idea de cinco minutos. Hola, buenas tardes a todos. Dos preguntas. Una es sobre el estado de la infraestructura, tanto física como humana, actualmente en Venezuela. Uno viviendo en Chile igual tiene una noción de que la crisis migratoria de Venezuela ha afectado de manera importante los recursos humanos del país. Y me pregunto, en el sentido, ¿cuál es el nivel de la fuga de cerebro que ha habido como consecuencia de la crisis? Y en el sentido de, por ejemplo, si eso está relacionado, cosas que uno no sabe, si eso está relacionado con la provisión de estadísticas económicas, macroeconómicas, así como en otras áreas de la operación de la refinería, de la extracción de petróleo y de otras áreas de la economía. Y lo otro también en términos de infraestructura de carreteras, en términos más físicos, en el sentido de entendiendo que esas son cuestiones que son fundamentales para el desarrollo económico de cualquier tipo, ya sea socialista o capitalista, pero una mirada socialista también tiene otros componentes. Pero eso es una pregunta que me gustaría escuchar a Vascualina que nos cuente un poco sobre eso. Y también concatenarlo con una segunda pregunta. ¿De cuál es el estado actual de las relaciones de Venezuela con China? En el entendido de que la crisis de régimen que está inmersa en la economía mundial. También estamos viendo una transición hacia una nueva potencia hegemónica que a diferencia de las anteriores no tiene como una perspectiva colonial en sus relaciones internacionales. Y que por el contrario, China se ha visto muy dispuesta a asistir al desarrollo económico de países africanos, etc. Entonces, un poco de, por ejemplo, de la infraestructura física. Yo me imagino que como China, por ejemplo, está en la frontera tecnológica de la producción de trenes y de energías renovables. ¿Cuáles son las relaciones en las cuales tal vez una posible asistencia de China podría colaborar con el desarrollo económico de Venezuela? Supongo concatenar ambas. Bueno, y también en términos más políticos, uno podría decir también de cómo la región, al saber un poco de la infraestructura humana, en cuestiones más claves, un poco también hacerse una idea de cuáles son las redes de colaboración que podemos ir generando a nivel internacional, al menos en nuestra región. Eso, esa es mi pregunta. Gracias, Diego. Mira, hay dos palabras pedidas, pero igual los temas que se plantearon son bien amplios. Yo lo que pediría y sugiero es que darle la palabra a Pascualina y a continuación tengo dos palabras, que una es de Josefina y de Marcelo. Pero primero te podemos dar la palabra, Pascualina. Bueno, en primer lugar saludarlos, a todas y a todos, y agradecer también las preguntas, los comentarios, el espacio. Bueno, comienzo con las de Julio. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver con los datos, ¿no? Y de inflación particularmente y en general los datos. Los datos en Venezuela desde el 2015, más o menos algunos, ¿no? Otros están hasta el 2017, no hay una publicación periódica y regular de los datos económicos y sociales. Y esa es una de, digamos, los llamados que hemos hecho, las críticas que hemos hecho, porque, bueno, más allá de qué es el insumo principal para las investigaciones, bueno, la necesidad de un poco en números, sobre todo analizamos la economía y lo social, ver un poco y monitorear, no solamente para el diagnóstico, para la identificación de los problemas, sino también para las propuestas. Entonces, uno de los grandes problemas que hemos tenido en este sentido es con los datos. Tanto los que publica el Banco Central como los que publica el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística como el organismo por ley que se encarga de la consolidación de toda la información, no solamente económica, social, por supuesto, demográfica, etcétera. Entonces, bueno, datos de producción, producto interno bruto, están hasta oficiales, están hasta el 2019, primer trimestre del 2019. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, el PIB, cuando vamos a hacer estas investigaciones, tenemos que apelar por fuentes, otras fuentes. ¿Quién está publicando esos datos? Porque, bueno, los organismos que por lo general publican tampoco lo hacen, excepto la OPEP. La OPEP, en su anuario estadístico, el que publica más o menos mayo, junio, todos los años, los países miembros de la OPEP, entonces publica estos indicadores, la producción, las exportaciones y las importaciones. Más que la producción, la variación de la producción, la variación interanual de la producción. Bueno, de allí hemos tomado, nosotros pensamos que la OPEP no va a publicar unos datos, obviamente, ni inventados, ni estimados, y hacemos siempre la acotación, pero eso es para el tema producción. Con respecto a la inflación, a los precios, los precios han estado, estuvieron un tiempo que no se publicaban, que el Banco Central no los publicaba, que es el organismo que se encarga, comenzaron a publicarlos, digamos, a actualizar las publicaciones, más o menos en 2019, y hasta la fecha es uno de los indicadores que publican. De hecho, está hasta agosto el índice nacional de precios del consumidor, y con respecto a la primera pregunta, Julio, más que informar la inflación anualizada, lo que publican es el índice nacional de precios al consumidor, que allí uno puede estimar, en términos de la anualizada, está alrededor de los 110%. Yo particularmente no he visto proyecciones oficiales de cuánto estaría la inflación este año. Lo que sí puedo comentar es que comparado con el 2018, por ejemplo, que la inflación del año 2018 fue 130.060%, bueno, 114 hasta ahorita la anualizada es relativamente baja, ¿no? Eso con respecto a los precios. Luego, los indicadores para la balanza de pagos, por ejemplo, está hasta el 2018, y allí está toda la información de, bueno, ustedes saben, exportaciones, importaciones, incluso la parte financiera, de la balanza financiera, de salidas y entradas de capitales, digamos, allí no hay mayor información, ahí está la información de la deuda, tampoco es pública, o sea, de manera oficial. Y luego, los indicadores, ¿qué publica el banco? ¿Qué no ha dejado publicar el Banco Central? Y nosotros, en una ocasión, hicimos como, la pregunta de por qué esos indicadores no los han dejado publicar durante todo este periodo desde la intensificación de la guerra económica, que son la liquidez monetaria y el tipo de cambio. Son los dos únicos indicadores que no ha dejado publicar el Banco Central. Y nosotros, y lo digo con mucha responsabilidad, bueno, son los indicadores que se utilizan para justificar, por ejemplo, el hecho de que la inflación está asociada con la cantidad de dinero que nosotros, bueno, hemos desmontado, hemos comprobado, etcétera. Entonces, esos son los dos únicos indicadores que regularmente y prácticamente diariamente se han publicado. Y el otro, las reservas internacionales se publican semanalmente. Con respecto a los indicadores sociales, prácticamente no se están publicando desde el 2015 más o menos. Ah, bueno, por supuesto, cuentas nacionales, distribución de la producción, etcétera, eso no está haciendo hasta el 2017. Los indicadores sociales, pobreza, desigualdad, los indicadores de salud, educación, etcétera, pues tampoco desde el 2015 se publican, excepto algunos anuncios en informes anuales del Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, alguna memoria y cuenta, pero no está, digamos, la publicación periódica de esos indicadores que, bueno, son bien importantes y que hemos dicho nosotros, es importante mostrar esos indicadores económicos, pero también sociales, porque es una manera de demostrar el impacto que ha tenido esta guerra económica, es decir, aumentó la pobreza, bueno, veamos cuáles son las causas del aumento de la pobreza, qué relación tiene con la caída de la producción, con la distribución, con el bloqueo, con la moneda, etcétera. Entonces, bueno, no sé Julio, si en ese sentido más o menos tienes una idea de lo de la publicación, no hay, no he escuchado que se vayan anuncios donde digan, bueno, vamos a comenzar a publicar ni del INE ni del Banco Central, más allá de los que han estado publicando, nosotros quisiéramos que se publicaran, digamos, que se actualizara la información y que se publicaran. Bueno, eso por, no sé Julio, si allí más o menos tiene, bueno, con respecto a las preguntas relacionadas con el desarrollo del socialismo del siglo XXI, incluso las relaciones con Cuba, cuáles son términos de construcción del socialismo, yo comentaba en la presentación, ¿no?, muy por encima, incluso cité al comandante Chávez cuando en el 2012 él dijo que fue cuando elaboró lo que conocemos como el plan de la patria que fue su plan en el marco de las elecciones presidenciales del 2012, octubre de 2012 que además fue una victoria arrolladora, ¿no?, una de las más altas que obtuvo el presidente Chávez en octubre de 2012. Para esas elecciones él presenta ese plan y él introduce el plan, la introducción escrita por él es que él reconoce y dice no nos caigamos a mentiras, a confusiones, seguimos en un sistema capitalista y rentista. Digamos, esas fueron lo que él escribe y después dice, pero hemos poco a poco avanzado al socialismo. El plan, cuando uno sigue leyendo la introducción, es cómo seguimos avanzando al socialismo. yo pienso particularmente que la lectura de ese plan es una guía importante, primero porque ya se reconocía que la intensificación de las agresiones imperiales, ¿no? Es decir, estaba montado en el marco de que se venía una mayor intensificación de las agresiones y después es un plan que llega a nivel programático, a niveles como tenemos que producir tantas toneladas de hierro, tenemos que producir tantos, tantos dentríficos porque por ejemplo es tantos medicamentos, ¿no? O sea, no es solo un plan sino llega a nivel programático. Pero en ese momento pues ya se reconocía que estábamos en un sistema capitalista y en el plan pues se incorpora el tema de las comunas que tú lo estás mencionando, fortalecer las comunas, fortalecer lo que está en manos del Estado y fortalecer las empresas en manos de trabajadores y empresas sociales, en las propias comunas o en general cooperativas, etc. Particularmente yo pienso que hubo avances importantes hacia el socialismo siguiendo un sistema capitalista en el 2012 en el marco de ese sistema que aún era capitalista donde los medios de producción principalmente seguían en manos del sector privado. hubo avances importantes para transitar hacia el socialismo y en el marco de agresiones. Yo decía estos procesos que nadie piense que el presidente Chávez en el 2005 dijo este proyecto es socialista y que va a ser fácil. Ahí mismo se activan todos los mecanismos para sabotear el proceso desde todo contra de vista. En el marco de esas acciones a pesar de eso hubo avances. Hubo avances en la constitución por ejemplo de empresas en manos de trabajadores. Pocas porque repito los medios de producción están en manos del sector privado pero avances experiencias de empresas en manos de los trabajadores la estatización por ejemplo de la banca fue un aspecto importante cuando el presidente Chávez compra el principal banco que es el Banco de Venezuela pero no solamente eso sino que además lo estatiza sino que además crea por lo menos unos 5 o 6 bancos en manos del Estado para hacer competencia a esa banca privada. O sea fue un avance importante. La toma real de PDVSA que es la empresa del Estado que aunque se nacionalizó en el 76 pues la quien mandaba era la Chevron la Shell las empresas norteamericanas en el momento que dan el golpe que sabotean la empresa en el 2003 se toma la empresa en manos del Estado que bueno que genera como ustedes saben la mayoría de los ingresos en PDVSA fue un aspecto importante repito aspectos si todavía o sea sin llegar necesariamente a ese estado en donde principalmente la producción está en manos de la clase obrera pero avances importantes en ese sentido y bueno luego el uso de esos ingresos a través de políticas sociales se crean las misiones las grandes misiones que antes de Chávez pues estaban digamos se iban directamente a paraísos fiscales es que realmente es un proceso de redistribución no es un proceso ustedes lo saben es la participación del estado en la redistribución además de un ingreso de la propia empresa estatal ni siquiera del sector privado por la vía de los impuestos yo lo comentaba la vez pasada pero bueno en el marco de ese proceso de redistribución bueno se saldó una gran deuda social que venía desde hacía tres décadas y digamos para ir avanzando a ese ese modelo socialista en el siglo XXI que siempre lo dijo incluso cuando lo decía reconocía decía que ese socialismo en el siglo XXI reconocía la presencia del sector privado de los capitales privados que estaban allí y que bueno iban a seguir estando de hecho la constitución lo prevé pero avanzar hacia un modelo socialista en el siglo XXI en el marco de un país que los principales es un país petrolero con muchas riquezas no solo petróleo pero también oro etcétera que digamos de alguna forma ahí está la diferencia particularmente yo pienso que en el marco ya no de la redistribución de esos ingresos petroleros sino de la distribución que se da en el propio proceso social del trabajo en la producción creo que se pudo haber hecho mal sinceramente por ejemplo todavía en el marco del socialismo del capitalismo por ejemplo si hubo una recuperación importante de los salarios de los trabajadores comparado con los 80 y los 90 que permitió de alguna forma cerrar o disminuir mejor dicho la brecha entre esas ganancias y el salario pero yo pienso que se pudo haber hecho mucho más para disminuir esa brecha y esas desigualdades con una política salarial bueno digamos más intensa particularmente pienso porque la economía da porque los niveles de ganancia en este país son exageradamente altos claro era tocar la ganancia era tocar la ganancia de los capitales y por supuesto mayores reacciones de parte del capital de las que ya estaban ¿no? el golpe el sabotaje petrolero el paro general pero bueno de eso se trata esa lucha de clases ¿no? era tocar más esas ganancias quizás se pudo haber avanzado más no solo por el hecho de del económico como tal y cerrar esa brecha sino también por el empoderamiento de la clase obrera que hubo un empoderamiento de la clase obrera en la medida que se recupera el salario mayor organización de la clase obrera mayor movilización en torno al proyecto socialista incluso clase obrera pueblo ¿no? es decir la clase obrera y esa relación en las bases pero además también no solamente en los sitios de trabajo ¿no? sino en general hubo un empoderamiento y creo que eso es un aspecto importante en torno al proyecto socialista además de la conciencia yo creo que hay que es un aspecto importante ¿no? esto es un proceso donde hay que generar una conciencia el pueblo venezolano y lo hemos dicho un pueblo muy consciente en este sentido lo demostró en el 89 que se levantó contra el paquete neoliberal ahí no estaba Chávez ahí fue espontáneo el Caracazo pero a partir del 99 comenzó en distintos espacios una formación información empezando por el propio presidente Chávez de todo lo que es este proceso y lo que digamos significaba este proceso que eso también es un tema del empoderamiento de la clase obrera y de la organización entonces yo pienso que si hubo avances digamos primero como lo veo yo como para reordenar o sea reordenar lo que estaba prácticamente en manos de esos poderes ir este estratégicamente por ejemplo la banca tomar algunas medidas del sector financiero tomar otras medidas para el tema de la producción decir lo del estado es del estado es decir ordenar ¿no? para después o paralelamente avanzar más hacia un modelo socialista yo pienso que bueno eso fue el 2012 está el plan yo los invito a ver el plan porque además el plan no toca solo Venezuela hay un objetivo que tiene que ver con la geopolítica y las relaciones internacionales las relaciones las alianzas que creo que es otro aspecto importante para avanzar al socialismo entendiendo que no es Venezuela sola y ustedes lo saben un modelo socialista bueno Venezuela pero Cuba ha estado allí y es ejemplo pero bueno fueron esas alianzas en su momento con Brasil con Argentina con Bolivia con Ecuador porque estaban dadas las condiciones en lo que se llama esa primera ola más allá de que en esos países se estuviese planteando una revolución socialista pero bueno eran alianzas que permitían avanzar creo que en ese sentido ese proyecto venía con mucho impulso incluso con las comunas se creó todo un un artamento jurídico para las comunas y la economía comunal y se avanzó luego que o sea se avanzó con la constitución de comunas la consolidación de algunas comunas con experiencias interesantes que pasó luego bueno empieza el 2013 fallece el comandante Chávez y ese impulso es como que si se hubiese frenado por muchas razones empezando por la intensificación de la guerra económica que no es que estaba antes pero que ha sido brutal desde el 2003 en todas sus armas de guerra bloqueo bueno todo lo que comentábamos la vez pasada digamos ustedes lo conocen y es como que ha habido es como que ese impulso de alguna forma encontró como se frenó de alguna manera y recientemente lo que hemos estado notando incluso algunos giros con respecto a las decisiones que se tomaron antes incluso las que están en el plan de la patria que de alguna forma era la guía como la guía que quedó para continuar en el o sea por supuesto no era no está escrito como que tal cual obviamente con adaptaciones habría que hacerlo pero era como una guía una referencia para seguir avanzando en el socialismo del siglo XXI incluso pensado en situación de guerra por eso decíamos la vez pasada era preparar la economía para la guerra ese plan es un plan de economía para la guerra entonces hay algunas decisiones que comentaba yo que para bueno que son contradicciones de lo que es el modelo socialista del socialismo del siglo XXI entonces un poco lo que comentaba la vez pasada la política salarial es una en el sentido de los niveles de salario tan bajo y la gran desigualdad que se está generando y esa brecha que se está ampliando de manera impresionante entre lo que va al salario y lo que va a la ganancia entonces claro en el marco de un proceso por muchas agresiones en el marco de un proceso revolucionario que quiere avanzar hacia el socialismo y con un discurso socialista decir que en el marco del socialismo tenemos que mantener los salarios congelados porque tenemos primero que producir para que eso genera acuido más allá de cuál es el apellido del socialismo si es del siglo XXI o no es del siglo XXI porque además todavía en el marco del sistema capitalista cuando hablamos de salario y ganancia todavía estamos entendiendo que es una relación capitalista entonces esa es una contradicción revertir de alguna forma aunque sea en menor medida y lo que fue la estatización de la industria eléctrica comunicaciones incluso la banca el banco de Venezuela es una contradicción o bueno es mi opinión en lo que estamos observando de este proceso o el hecho de que aunque Chávez dijo bueno el sector privado puede estar ahí los capitales privados pueden estar allí pero de allí a que lo que ya es el Estado se le dé al capital privado en socialismo es una contradicción o sea ellos están ahí pero por ejemplo los ingresos de divisas por exportación de petróleo que son del Estado dárselos al capital privado porque no traen lo suyo o el discurso por ejemplo de una ley orgánica de zonas económicas especiales que plantean que necesitamos inversiones privadas extranjeras que entren al país porque bueno estamos en una situación de baja producción pero le damos 20 años de para que no paguen impuestos cero impuestos durante 20 años con los niveles de salario como ustedes comentábamos la vez pasada de paso si hay algún problema jurídico entonces se pueden resolver los problemas en los tribunales extranjeros y eso es la solución en el marco de un proceso socialista uno dice bueno pero ya va para que y además puede instalarse donde están los yacimientos de petróleo oro las minas y nosotros los Estados porque es lo que plantea la ley les damos todas las facilidades e infraestructura para que ellos operen entonces ahí uno no se pregunta bueno en el modelo socialista para que van a venir esos capitales no van a traer las inversiones porque se le dan las divisas no van a pagar impuestos se les van a dar todas las condiciones los salarios bajos ustedes lo saben uno se pregunta por qué se movería un capital de donde está de su cero bueno para obtener mayor ganancia y que le permite obtener mayor ganancia salarios bajos y no pagar impuestos por lo menos estas dos cosas el plus es obtener divisas baratas obtener recursos riquezas riquezas naturales etc entonces bueno ahí nosotros y lo comentaba la vez pasada son algunos ejemplos de contradicciones que hemos estado observando más allá del reconocimiento y no solo el reconocimiento porque desde hace siete años estamos alertando de lo que son las armas de la guerra la moneda el bloqueo etc sabemos que es una guerra económica pero hasta qué punto esa es la solución en el marco de un proyecto socialista entonces bueno un poco haciendo el recuento de cuáles pienso que han sido los avances en socialismo pocos como decía Chávez pero algunos avances para ir ordenando y avanzar y bueno y lo que hemos observado recientemente no sé Julio si con eso más o menos te respondí la pregunta perfecto y bueno las preguntas de Diego con respecto a la infraestructura física y todo lo que tiene que ver con el tema de las migraciones efectivamente ha habido una ha habido emigración importante en Venezuela no hay números y eso es una de las preguntas que hacía Julio no hay cifras oficiales de cuántas personas han salido de Venezuela ni cuál de grupos de población si son jóvenes si son mayores si son casados si ha salido gente y ahora 10 millones 9 millones como dice ACNUR no sé o sea incluso nosotros hemos visto por ejemplo hemos comparado si salieron 8 millones que dice ACNUR y supuestamente se fueron a Colombia Argentina Perú que han ido o sea no estamos diciendo que no ha habido pero no sabemos si en esa magnitud pero hay que verle de la cara 8 millones a Chile pero cuando revisamos los datos de Chile más bien sus datos de migración son negativos no es que ha entrado mucha gente más bien ha salido entonces uno se pregunta bueno dónde están los 8 millones ¿no? ha salido gente el punto es cuántos no hay cifras oficiales de cuántos han salido ahora las causas de por qué han salido bueno la causa es principalmente económica es decir en los hogares la situación económica sobre todo el deterioro del poder adquisitivo en los hogares les voy a colocar un ejemplo en un hogar ¿verdad? antes de de todo este problema de hiperinflación de mantener los salarios etcétera bueno en un hogar estaban las dos personas que trabajaban tenían ingresos pero de repente también dos personas el abuelito la abuelita que tienen una pensión con toda esta situación tanto las pensiones como los salarios se vinieron abajo o sea no hay manera de cubrir la canasta abástica la principal causa fue esa la salida por razones económicas no son salidas por asilo político ni por persecuciones políticas como a veces dice Agnú también eh han salido sobre todo jóvenes que formados en su mayoría o un o sea con educación media o incluso con educación universitaria incluso han salido personas ya no tan jóvenes con una carrera por ejemplo en la universidad donde yo estoy los profesores se han ido y son profesores que han hecho carrera en la universidad ya profesores incluso titulares pero decidieron irse cuando por supuesto comparan el salario del profesor en Colombia por decirles algo y el profesor en Venezuela no son razones principalmente económicas eso médicos del sistema público de salud se han ido enfermeras personal de salud y eso como decía Diego tiene un impacto importante en el desempeño de la prestación de los servicios y en la producción ¿no? por ejemplo en el sistema de salud hay un impacto importante ¿no? para la prestación de los servicios un ejemplo anestesiólogos no hay entonces para no casi no hay pero se han ido la mayoría de los anestesiólogos para poder hacer una intervención quirúrgica necesitas el anestesiólogo para poner algún ejemplo igual los profesores maestros eso ha tenido un impacto importante ahora eso es parte de los planes imperiales ¿en qué sentido? no es casual que fíjense cuando uno lee el documento del jefe del comando sur del 2016 y el del 2018 ya menciona lo de la migración y lo menciona ¿en qué sentido? tenemos como objetivos tenemos que garantizar que salga la gente de Venezuela para generarle digamos un problema en lo que es la producción y prestación de servicios este escrito y no solamente eso sino que además por supuesto comunicacionalmente lo colocan como ríos de personas que salen etcétera que sí por ejemplo entre Colombia y Venezuela la movilidad es importante siempre siempre ha sido así hay gente de Colombia que trabaja en Venezuela o que vive aquí y trabaja allá y en esos puentes siempre ha pasado mucha gente pero bueno políticamente y comunicacionalmente se le sacan punta no estamos diciendo que no ha salido gente ha salido lo que estamos diciendo es cuántos las razones que son económicas y las razones económicas relacionadas con toda esta situación que comentamos la vez pasada que tiene que ver con las agresiones económicas la guerra económica pero también con parte de las respuestas del gobierno para neutralizar esos efectos y en cuanto a la infraestructura física que no es solamente la infraestructura Diego lo mencionaba por ejemplo las carreteras pero es que ha habido un deterioro no solamente en el tema de carreteras comunicación sino como les decía de la prestación de los servicios del sistema público de salud del sistema de educación público por ejemplo que tiene que ver con las escuelas ha habido un deterioro de la infraestructura hablando ahorita de la infraestructura y entre otras razones porque ha habido un desfinanciamiento de la administración pública y allí voy a aprovechar para para decir lo siguiente el discurso monetarista que dice no la causa de la inflación es que el gobierno que es populista y entonces llega y quiere gastar más de lo que tiene presupuestado y entonces por eso genera inflación aquí no se ha gastado más de lo que está presupuestado todo lo contrario el presupuesto que se aprueba que se aprueba el año anterior para todo el ejercicio fiscal siguiente con unas metas establecidas pues no alcanza ni siquiera para cubrir esas metas porque aumentó aumentaron los precios por la inflación no sé si yo di el ejemplo la vez pasada del 2018 o sea el 2017 se hace el presupuesto para el 2018 y que dice el ministerio de planificación bueno muy bien a toda la administración pública perfecto esas son sus metas y esas son sus estimaciones de presupuesto súbale 300% porque esperamos una inflación de 300% el año que viene resulta que el año siguiente la inflación fue 130.000% entonces ese 300% se quedó corto ¿qué tienen que hacer en los ministerios de salud? ah bueno ya no voy a poder comprar todos estos medicamentos no voy a poder arreglar estos hospitales reducen las metas no es un asunto de que se está gastando más se emitió dinero y por eso la inflación la inflación se generó por otra vía que fue lo de la moneda más bien se está gastando y eso sí ha tenido un impacto importante en el deterioro del desempeño de la administración pública en general incluso el poder judicial de todos los poderes públicos el ejecutivo por supuesto también y de la infraestructura en general entonces claro durante desde el 99 al 2012 hubo muchos avances en inversiones de infraestructura muchos avances se arreglaron carreteras puertos aeropuertos el sistema de salud se multiplicó por cuatro los hospitales ambulatorios pero bueno de estos últimos años entre otras razones las que les comenté sí ha habido un deterioro importante y con respecto a las relaciones que en la escuela china las relaciones venían desde antes o sea ya ya igual que con Cuba que mencionaba Julio ya en el 2004 con Cuba nosotros teníamos convenios bilaterales es decir Cuba a través de convenios nos mandaba ya desde el 2004 medicamentos y nosotros le mandábamos petróleo con China también ya desde el 2005 nos mandaban material médico quirúrgico nosotros le mandábamos petróleo o sea había unas relaciones ya comerciales importantes y proyectos importantes sobre todo en el marco de la cuda de la seda que digamos es uno de la ruta la nueva ruta y franja de la seda de China había proyectos importantes recientemente incluso en la industria petrolera china que está entrando con inversiones en la industria petrolera en pedevespa particular y a nivel bueno ustedes saben a nivel de la región pues China está entrando en las últimas citras que dio la Cepal no recuerdo el número de verdad pero incluso la jefa del comando sur alarmada porque las relaciones comerciales con China de América Latina están prácticamente superando las relaciones comerciales con Estados Unidos entonces de alguna manera la entrada de China no solamente en Venezuela sino en América pues es un aspecto importante las relaciones con China se mantienen eso fue ese fue uno digamos de los legados del presidente Chávez ya en lo comercial en lo político con China y con Rusia ya se habían establecido relaciones exportaciones diversificación de exportaciones importaciones con estos países no sé Diego si te respondí bien las preguntas si faltó algo bueno creo que creo que respondí todo David sí mira primero quería saludar al profesor Fabio Bueno de la Universidad Estadual de Brasilia que se integró después de que yo anuncié quienes estaban acá en la sala quiero decirles también que tenemos varios saludos desde Jenny Rondón de Monaga Venezuela de saludos desde Puerto Mónaca en Chile tenemos una pregunta que en parte fue contestada pero la dejo planteada igual que es de Enrique Elorza de Argentina qué reflexiones se pueden hacer respecto a la importada a la impronta inicial de las múltiples misiones en las diferentes áreas como también el impulso dado a lo comunal antes de la guerra económica cómo es la vigencia de estos dos aspectos dice Enrique Elorza y también tenemos con gusto Jenny por las preguntas realizadas por esta vía en fin también hay saludos desde Rosario en Argentina desde Huarico en Venezuela eso por ahora y teníamos las palabras pedidas de Josefina primero después Marcelo y yo que tenía algunas preguntas también a continuación Josefina Bueno muy brevemente felicidades Pascualina muchas gracias yo no pude estar en la sesión pasada pero muy interesante lo que te quería preguntar es un poco cuál es hoy la perspectiva de la relación con Estados Unidos en medio de este momento de la guerra entre Rusia y Ucrania cómo la ves simplemente eso eso es todo Muy bien buenas tardes a las compañeras compañeros los extraño muchísimo empiezo saludándolos qué buena actividad en seguida les pido disculpas porque he estado un poco alejado de las actividades de CEPLA y de la otra actividad porque como ustedes saben estamos en un proceso muy duro parejo de la segunda vuelta acá en Brasil la cosa se está poniendo muy caliente para decirlo de alguna manera hay hechos de violencia todos los días en todas partes así que el trabajo nos está agotando a todos pero bueno estamos a cuatro días de la segunda vuelta a ver qué pasa así que discúlpenme si he estado ausente pero sigo luchando desde acá para ver qué podemos hacer para Pascualina si nos puede ayudar y tiene que ver mucho con la forma como el proceso de la lucha social de la lucha de clases en Venezuela se ve desde acá desde otros países en específico desde Brasil y te lo comento Pascualina porque una parte del discurso neofascista del gobierno de Bolsonaro y de la campaña por la reelección del gobierno de Bolsonaro es que si gana Lula o si ganara Lula Lula transformaría Brasil en un país parecido como Venezuela además también menciona Argentina Nicaragua Chile o sea es una manera de que ellos tienen los neofascistas o fascistas de decir que cualquier proceso social de izquierda progresista revolucionario lo que sea trae más daños que beneficios y termina con el caos social y económico y te cuento Pascualina que hay mucha gente porque yo he difundido la actividad acá en Brasil que nos está viendo escuchando ahora y si puedes decirle de manera breve sintética que le podemos decir sobre el proceso social venezolano la lucha de clases en Venezuela actual ya nos mencionabas el tema de lo que llamaste si me acuerdo bien de una especie de empoderamiento de la clase trabajadora obrera de los pueblos con avances desde el punto de vista de la economía comunal y todo eso también nos mencionabas por lo que vi también en la vez pasada el tema de la guerra económica pero mi pregunta específica Pascualina si nos puedes contar es cómo actúa la reacción cómo los contrarrevolucionarios actúan seguro con el tema de la guerra económica pero qué mecanismos además de la violencia y de todo eso ellos tienen para contraponerse aprovechar las contradicciones del proceso social que mencionabas para desde ahí imponer el proceso contrarrevolucionario y además si puedes mencionaros algo qué fuerza tienen en cada uno de esos momentos bueno muchas gracias y acá me quedo por ahora bueno comienzo con las de Enrique más o menos comentábamos lo de lo del proceso comunal ahora lo que tiene que ver con lo de las misiones también lo comenté muy rápido ¿no? las misiones fue las misiones que comenzaron en el 2004 comenzaron después del paro general convocado por en este momento los representantes de los trabajadores y de los empresarios ¿no? los dos representantes de trabajadores entre comillas paralizaron el sistema de salud la distribución de alimentos etcétera allí comienzan las misiones y la la misiones fue un mecanismo para dada la burocracia de la administración pública el ejecutivo los ministerios fue un mecanismo para agilizar digamos los programas sociales a través de las misiones con el objetivo de redistribuir esos ingresos petroleros comenzó la misión barrio adentro que fue la de salud luego se incorporaron la misión Rivas la misión Sucres que son las de educación se radicó el analfabetismo con las misiones se logró rápidamente ir salgando esa deuda social pero además bueno cumplir incluso antes de tiempo con los objetivos de desarrollo del minbleno eso no significa que los programas sociales que ya estaban establecidos en los ministerios no aportaron también pero digamos aceleró mucho aceleraron mucho las misiones que fueron de distinta digamos salud educación alimentos se creó toda una infraestructura para distribución de alimentos a bajos precios para garantizar el acceso a la población que llegaban hasta los sitios más alejados bueno en 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 distintas áreas pero principalmente esas áreas sociales la situación actual de las misiones un poco lo que les comentaba cuando hablaba de la infraestructura y el desempeño de la administración pública en general toda esta situación también ha afectado a las misiones el desempeño digamos las metas de las misiones bueno poco a poco han ido han sido cada vez menores por ejemplo tenemos la situación de los alimentos que se creó en este momento Pedeval Mercal los mercalitos que eran sitios de establecimiento de alimentos estoy hablando del 2004 5 6 bueno de alguna forma no están en este momento parte por toda esta situación en la intensificación de la guerra y bueno todo lo que ya hemos comentado pero sin duda las misiones fue una estrategia importante para avanzar rápidamente a través de los programas sociales también está la misión vivienda digamos en los distintos sectores sociales bueno la vigencia de las misiones ya lo había comentado paso a lo de Josefina perspectivas de las relaciones con Estados Unidos bueno ha habido un acercamiento de parte de Estados Unidos que no sé si ustedes vieron la noticia cuando vinieron dos funcionarios de la Casa Blanca hace unos meses a reunirse con el presidente Maduro seguramente lo vieron fue noticia de estrechar la mano con el presidente Maduro bueno eso es una señal de acercamiento sin embargo eso fue hace unos meses sin embargo que es lo que nosotros hemos notado que ya desde el 2019 ha habido de alguna forma bueno primero ha habido un proceso de diálogo y de negociación también convocado por el presidente Nicolás Maduro primero con Noruega digamos como país facilitador después hubo también en República Dominicana un intento de diálogo negociación que aunque el diálogo se muestra con los factores políticos de la oposición creo que lo decíamos la vez pasada los factores políticos de la oposición siguen en línea del gobierno de los Estados Unidos es decir son los bueno de hecho en el discurso está cuando por ejemplo Borges se levantó de la mesa en República Dominicana fue por instrucciones del gobierno de Estados Unidos por ejemplo siguen la línea de Estados Unidos como han seguido la línea en cada una de las acciones que han realizado y más o menos enlazó con la pregunta de Marcelo pero ha habido este proceso de diálogo y negociación que observamos por ejemplo como indicadores desde el 2019 yo no sé si lo comenté la vez pasada cuando uno se mete en la página de los FAS del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y además ellos bueno tienen la lista de todos los bloqueados del mundo cuando ustedes ven Venezuela van a ver decreto tal decreto tal cronológicamente y van a observar que las medidas coercitivas unilaterales como llaman o que ellos le llaman sanciones están hasta el 2019 a partir del 2019 no hay más medidas coercitivas o sea están vigentes las anteriores en principio que no las han levantado pero comienza una lo que ellos llaman licencias de las medidas coercitivas o sea comienza una flexibilización de esas medidas coercitivas que no es que levantaron el bloqueo ni mucho menos pero ya desde ahí se ve esa cierta flexibilización ¿qué significa eso? bueno permisos a tal empresa para que pueda comercializar con Venezuela o permiso a tal banco para que pueda hacer alguna transacción financiera etcétera entonces de alguna manera eso es uno de los indicadores que hemos observado además de ese acercamiento y de por ejemplo noticias como que Chevron ya entra en Venezuela para volver a invertir en la industria petrolera son señales no es que hay una noticia Estados Unidos ya estableció noticias como que se van a abrir nuevamente las relaciones diplomáticas los consulados etcétera son noticias que uno va sumando donde uno observa que hay un acercamiento eso coincide para el análisis que nosotros hemos hecho del seguimiento de lo que ha sido la guerra económica bueno con una menor intensidad del ataque al Bolívar con esa flexibilización del bloqueo que les estoy comentando que para nosotros no digamos viendo las dos cosas pareciera que tienen alguna explicación pero como siempre hemos dicho y como ustedes saben que el imperialismo de un tantito así y en su momento lo más probable es que intensifiquen otra vez ¿cuál es ese momento? por ejemplo el momento electoral nosotros tenemos elecciones en el 2024 el objetivo el objetivo final de ellos es la revolución bolivariana y este es su norte en el momento incluyan la intensidad por distintas razones pueden ser económicas incluso si ellos ven que están perdiendo algo o políticas estos encuentros estos acuerdos pero bueno yo creo que no hay que sería muy ingenuo confiarse que bueno cuando ellos vean el momento más oportuno comiencen a intensificar la guerra económica entonces bueno ha habido cierto acercamiento con el conflicto Ucrania-Rusia se aceleró por eso es que hace unos meses bien está estos representantes de la Casa Blanca también en la entrada de Chevron bueno porque como ustedes saben estamos en el marco también de esa crisis energética de paso Arabia Saudita este aprobó reducir dos millones de barriles de petróleo diario en contra de los planteamientos de Estados Unidos de Estados Unidos le está ofreciendo petróleo a Europa petróleo que no tiene entonces Venezuela tiene la mayor presencia entonces ahí hay un juego y unas relaciones y unas razones de por qué si particularmente estamos observando un acercamiento que no es repito como consecuencia del conflicto Ucrania-Rusia quizás esto lo acelero yo creo que viene desde algo ahora ahora en todo acuerdo y en toda negociación como ustedes saben no solamente da una parte también da la otra verdad si hay una flexibilización de las medidas del bloqueo bueno la otra parte algo tiene que dar y allí bueno es el planteamiento de que digamos Venezuela en este marco está dando por eso les decía a veces las razones las encontramos allí las razones de por ejemplo una ley orgánica de zonas económicas especiales hasta qué punto no se marca en esto en estas negociaciones y en estos acuerdos entonces bueno Josefina un poco con la información que está pública eso es lo que nosotros hemos podido observar y y y con las preguntas de Marcelo bueno cómo cómo funcionan estas o sea este discurso de que si gana Lula entonces nos vamos a convertir en una Venezuela y todo el mundo va a pasar hambre una crisis humanitaria ese es el discurso va a haber las migraciones etcétera etcétera es parte de estas guerras no convencionales o sea cuando llega el imperialismo para sabotear un proceso socialista qué es lo que busca primero sabotear el proceso para que no se consolide un proceso socialista porque ellos temen que cualquier sistema distinto del capitalista muestre algunos logros y de paso se consoliden pero entonces qué hacen generan todas estas armas de guerra y generan estas condiciones planificadas con sus manuales la situación económica la interinflación el deterioro del salario el bloqueo la escasez todo lo que ellos generan pero en el discurso dicen que todo es culpa del socialismo o sea ellos hacen obtienen dos objetivos o sea buscan dos objetivos al mismo tiempo derrocar ese proceso revolucionario pero al mismo tiempo mostrarle al mundo como que ese proceso no sirve que no garantiza los derechos humanos y que genera toda esa situación cuando la situación realmente se está generando por esas agresiones y por supuesto lo siguen diciendo para mostrar al mundo como que el socialismo es lo peor entonces uno se pregunta bueno en la unión soviética cuando ocurrió prácticamente lo que los últimos años de los hospitales de los 80 la década de los 80 la misma escasez la misma escola la hiperinflación con Allende lo mismo con Nicaragua lo mismo que es parte de este libreto ellos muestran que el socialismo fracasó o sea la culpa es la unión soviética del socialismo después de tantos años donde más bien se mostraron logros la culpa es del socialismo en Nicaragua de la revolución sandinista la culpa es de Allende entonces ellos logran dos tratan buscan el logro de dos cosas derrocar el gobierno pero además mostrar un supuesto fracaso el socialismo por eso la vez pasada yo decía bueno vamos a ver que tanto es culpa del socialismo primero ha habido logros desde el 99 hasta el 2012 luego tampoco es que es el socialismo como decía al inicio bueno transitando hacia el socialismo con políticas ni siquiera socialistas y luego ahorita si dicen la situación actual porque es que la situación actual estamos en un sistema capitalista y las políticas actuales porque con mitad de las contradicciones no son precisamente socialistas pero ellos mantienen el discurso que todo lo que ocurre es por culpa del socialismo entonces ese es el juego que ellos tienen y por supuesto lo van a repetir en cualquier parte del mundo donde medio se muestre que puede respirar un sistema distinto o un presidente que impulse un modelo distinto al capitalista lo mismo hicieron con Petro o sea en la campaña de Petro bueno y entonces Colombia va a ser igual a Venezuela y allí entonces es parte del análisis que habría que seguir haciendo lo que está ocurriendo con el peso colombiano o sea qué pasó en dos meses que tiene Petro en la presidencia para que ese peso colombiano se depreciara tan rápido o sea hasta qué punto no empiezan a aplicar el mismo libreto que han venido a aplicar entonces digamos yo creo que hay que estar alerta de cuáles son esas políticas pero además conscientes que eso lo acompañan en un discurso que les sirve para ellos en todas partes y en cualquier espacio van a decir que el socialismo fracasó y muestran esas experiencias resulta que esas experiencias son consecuencias del sabotaje al socialismo por parte de esas guerras económicas entonces no nos extraña el discurso para lo de Lula que fue lo de Petro etcétera entonces un poco y bueno un poco esa pregunta con respecto a la lucha de clases bueno estamos desde el 99 desde antes pero digamos parándonos en el proceso revolucionario ha habido una lucha de clases importante y además los grupos los poderes fácticos el capital que no es solo el capital nacional que de paso en Venezuela y da pena decirlo el capital ni siquiera es nacionalista porque históricamente es como ve hacia afuera pero no son solo los capitales nacionales los transnacionales tienen mucho poder o sea ellos han generado una red una infraestructura en todos los espacios que donde tienen poder y tienen incidencia no ha sido fácil por eso les comentaba además de los ataques las agresiones o tal o sea es como por ejemplo el sistema de salud que lo conozco relativamente bien el ministerio ministerio en el cuando o sea digamos en los 80 y los 90 se compraba el mismo medicamento cuatro veces pero cuando uno veía quienes al final terminaban tomando las decisiones la industria farmacéutica dentro del ministerio de salud o sea es como que las estructuras estaban creadas para que ellos mandaran y para que ellos tomaran las decisiones y desmontar eso no ha sido no ha sido fácil entonces en esa lucha por ejemplo ahorita lo estamos viendo en esta situación incluso de confusión de que si esa inflación de verdad será culpa del gobierno será la moneda el bloqueo que tanto esos poderes aprovechan además del discurso de decir que el socialismo es un fracaso para imponerse en esta lucha de clase particularmente que uno observa esa ley orgánica de zonas económicas especiales en el marco de la lucha de clase le está dando puntos al capital por ejemplo hay una lucha de clase importante porque hay grupos que digamos la clase obrera de la clase de trabajador que se está de alguna forma reclama y se enfrenta pero es que esos grupos tienen poder y bueno es parte de esa lucha no sé Marcelo si más o menos este puedes ver pero si estamos en medio de una lucha de clase importante creo que habías hecho otra pregunta creo que eran estas ¿verdad? Marcelo me faltó uno bueno los logros del socialismo un poquito los comentábamos y lo comentábamos de haber sacado y ahorita digamos hay muchas muestras de los logros que ha habido creo que ya David creo que respondí todo a ver voy a leer un par de preguntas que tenemos acá una dice ¿cómo se ven las perspectivas 2023 con Colombia hacia la izquierda y Brasil hacia un giro más progresista supongamos con la hipótesis de que gana Lula ¿no? hay otra también que dice acá ah bueno es un comentario más bien acá en Brasil se utiliza mucho el tema migratorio para difundir que el proceso socialista venezolano se hundió hay otro planteamiento que dice buscando una mirada más amplia y optimista me gusta pensar cómo Venezuela ha sido fundamental para permitir que siga la revolución cubana con todas sus contradicciones y cómo ese giro de Colombia y en otro nivel Chile Argentina y eventualmente Brasil y cambios globales que exigen energías del imperio en otros aras pudiera ser una gran oportunidad para que se estabilice y avance la revolución bolivariana ese era el contexto de la pregunta inicial hay también un saludo aquí de Francisco Puello ay me lo salté Francisco Puello Socarrás desde Colombia que manda saludo y esos son algunos comentarios de la transmisión por YouTube de parte de CEPLA están esos comentarios no sé si había otra palabra pedida y también Diego quería hacer un comentario adicional Diego disculpa David ya no más que más que hacer un comentario adicional quería simplemente preguntarle a Pascualina sobre porque ella mencionó de distintos por así decirlo problemas que hay en la infraestructura humana por el problema de las migraciones etcétera y y en eso como que me gustaría saber si es que y también por el lado de la infraestructura física en ambas si es que es posible identificar algún cuello de botella en específico que esté atrapando más la economía venezolana donde tal vez sea necesario enfocar los esfuerzos en función de una planificación orientada a misiones en particular no tanto en términos de operativos sociales sino que en términos de política económica cuáles podrían ser los cuellos de botellas que se puedan solucionar que que puedan por así destrabar ciertas ciertas cadenas claves que para que el desarrollo de venezuela pueda avanzar bueno con respecto a la primera pregunta de las relaciones con colombia se han venido restableciendo las relaciones con colombia de hecho no sé si vieron las perspectivas para el 2023 no es muy reciente todo todavía pero ya ha habido acuerdos acercamientos con colombia con petro no sé si vieron la noticia que se abrió la frontera después de siete años que estuvo cerrada la frontera colombia venezuela en lo y bueno y eso tiene implicaciones tanto en la movilidad de personas pero también en lo comercial porque digamos que las relaciones comerciales entre colombia y venezuela son relaciones importantes entonces bueno allí si es en términos de perspectivas se ven unas perspectivas positivas cuanto a las relaciones con colombia por supuesto comparadas con el gobierno anterior pues sin duda unas perspectivas positivas habría que ver cómo se va desarrollando pero en distintos ámbitos en el diplomático por ejemplo ya se está hablando de reabrir las embajadas y los consulados y bueno y eso por supuesto permitirá otros aspectos de las relaciones con colombia aspecto bueno el otro fue un comentario yo coincido o sea aquí hemos hablado de cuáles han sido principalmente los problemas que hemos enfrentado en el proceso en el proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI hemos hablado de las agresiones hemos hablado incluso de las contradicciones de parte del gobierno positivos y siempre lo hemos dicho es importante lo que ha sido la resistencia del pueblo venezolano que también tiene que ver con lo que preguntaba Marcelo y esta lucha de clases y lo que yo comentaba de la conciencia del pueblo venezolano desde un primer momento de identificar quién es el enemigo estamos claros y el pueblo venezolano sabe que el enemigo no es el partido de oposición al gobierno el enemigo está más allá ni siquiera el presidente de Estados Unidos sino más allá y cuáles son las armas que ha utilizado primero el reconocimiento del enemigo por qué qué es lo que busca y además de sabotear el socialismo busca también las riquezas obviamente el petróleo el oro y todas las riquezas que tenemos y yo creo que esa conciencia es parte uno de los muchos factores que pueden explicar la resistencia del pueblo venezolano porque de verdad nos ha tocado duro o sea hemos tenido años muy muy duros por supuesto los cubanos tienen ya 60 años en este digamos con el bloqueo y entienden perfectamente lo que está ocurriendo en el pueblo venezolano y además en el ejemplo de dignidad del pueblo cubano de la resistencia durante 60 años y el pueblo venezolano ha resistido o sea hemos tenido años que no había donde conseguir alimentos las colas eran larguísimas ustedes seguramente lo recuerdan el tema de la hiperinflación y hemos dicho que es necesario incluso un estudio para entender cómo el pueblo venezolano ha resistido o sea ya vamos para 10 años de esta intensificación de la guerra económica que no es poca cosa y bueno y eso da también mucha esperanza en el marco de esta lucha de clases atendiendo este comentario de viéndolo más en positivo eso con respecto al comentario con respecto a los cuellos de botella es identificar ustedes saben en los temas económicos sociales las causas son múltiples pero es identificar a propósito del cuello de botella cuál es la causa determinante la que más peso tiene por ejemplo lo que está ocurriendo con el deterioro de la infraestructura el desempeño de la administración pública el tema de las migraciones va a intervenir principalmente sobre esa causa nosotros sobre esa causa determinar de o si son las dos o tres que más peso tienen nosotros con los estudios que hemos hecho que hemos identificado que este deterioro de la infraestructura y del desempeño de la administración pública y el tema de las migraciones está directamente asociado con el tema de la de la hiperinflación pero no vista solo la hiperinflación sino el deterioro por un lado del poder adquisitivo y el deterioro del presupuesto público allí si de alguna forma se interviene allí en el tema del presupuesto público en el tema del poder adquisitivo uno con respecto a las migraciones y otro con la infraestructura el desempeño de la administración pública pudiese de alguna forma obviamente no acabar con la guerra económica pero neutralizar uno de los efectos de la guerra económica para avanzar en el marco de esta situación de guerra económica y es parte de los planteamientos también que hemos hecho de cómo neutralizamos en este caso el ataque a la moneda para disminuir los efectos de la hiperinflación y de la pérdida del poder adquisitivo y del presupuesto público es uno de los aspectos que hemos identificado el bloqueo es otro por supuesto pero no es solo el bloqueo el problema que es un problema como ustedes saben sino también son los dos el bloqueo y el ataque a la moneda ustedes dirán bueno allí puede ser el cuello de botella y eso depende de las agresiones que vienen de fuera sí pero de parte nuestra es en el marco de esta guerra cómo nos defendemos y cómo neutralizamos sobre todo esos efectos que más inciden en los hogares venezolanos para el tema de la migración y bueno y en general en la administración pública gracias Pascualina a ver voy a leer dos preguntas una es de Jenis Rondón que creo que era de Colombia porque en algún momento leí su saludo ella dice gracias por su presentación y valiosos aportes según los avances señalados en su participación no consideras que es contradictorio decir que las personas que se van del país por razones económicas de estar ocurriendo estos avances no piensas que las personas no querrían quedarse y contribuir en estos avances piensas que hay una política con establecimiento e igualdad de condiciones y hay una segunda pregunta que dice en la actualidad se habla de crisis capitalista y entonces ¿qué podría estar pasando en el socialismo en América Latina? Con respecto a la primera pregunta de Jenis es que más que una contradicción es decir hay un asunto de cubrir necesidades materiales es decir puede haber mucha intención y bueno y uno conoce casos que claro son casos puntuales tampoco es una muestra representativa del país ni de las personas que se han ido de gente que es que se quiere quedar ¿no? y que sabe lo que implica atravesar una frontera ir y comenzar en otro país dejar familia aquí porque a veces se van solo dejan los hijos y no es que se van de manera digamos porque quieren es decir es más un tema de necesidades ¿no? por eso lo asocio al tema económico muchas personas se quisieran quedar pero bueno buscan en otras latitudes resolver esas necesidades materiales de hecho hay un tema que no se ha mencionado ni siquiera lo mencioné antes y que bueno Cuba también lo ha vivido que es el tema de las canes ¿no? sea parte de la población que se ha ido también para mandar recursos a las personas que quedan en sus hogares hijos padres etcétera no es tanto una contradicción sino bueno hay un asunto importante allí bueno que se respeta de necesidades y si busca en otros digamos en otros países poder resolver este problema de las necesidades materiales ¿no? más allá incluso por ejemplo decir ahorita si los que se han ido son más afectos al proceso revolucionario son más de la oposición como les decía es que no hay no hay número o sea no hay cifras oficiales que uno puede decir bueno sería muy responsable que yo diga la mayoría que se ha ido son de oposición y bueno no les importa y se van o son de revolucionarios ¿no? digamos no tengo elementos para decir lo que sí puedo decir es que no es un asunto político ni por persecución ni mucho menos como en algún momento se dijo sino por razones económicas bueno buscando resolver problemas económicos ¿no? eso con respecto a esa primera pregunta y la segunda no la entendí muy bien ¿no? lo de la crisis capitalista y qué pasa con el socialismo en América Latina no es que me quedó muy clara pero bueno un poco decir la crisis y lo amargo también con la pregunta de Marcela que se dice el socialismo que ha destruido etcétera etcétera un fracaso mira cómo tiene la población pero es que cuando uno revisa y yo creo que nosotros deberíamos ser incluso más proactivos en este discurso es que el mundo el sistema predominante es el capitalismo y las grandes desigualdades que hay en el mundo son un sistema capitalista la explotación es en el sistema capitalista la hambruna que tanto ahorita está en los medios de comunicación no es que es un sistema socialista es un sistema capitalista incluso el fenómeno de las migraciones nosotros estamos hablando de las migraciones en Venezuela pero a nivel mundial el fenómeno que estamos viendo en la migración es un sistema predominantemente capitalista entonces claro los que digamos defensores del sistema capitalista cuando ven algo en el sistema socialista dicen que es un fracaso pero es que realmente cuáles han sido las experiencias socialistas sin sabotaje que ha habido en la historia entonces yo creo que hay un tema allí comunicacional importante más allá de profundizar de cuál es la crisis capitalista actual que bueno que pudiéramos conversar en otros momentos sus manifestaciones etcétera y con respecto a América Latina bueno se ha hablado de esa primera ola socialista progresista digamos entre el 2000 y 2010 ¿no? más o menos se habla incluso de una segunda ola yo creo que en una de esas intervenciones en nuestros espacios incluso quizás Julio debe recordar que decíamos que pareciera que hay un discurso quizás no socialista progresista pero que apunta más hacia un discurso de estado de bienestar pero que en la práctica también uno ve políticas que pareciera más neoliberales ¿no? estoy hablando en general de América entonces de América en particular América del Sur entonces yo creo que es monitorear bien ¿no? cuál es el discurso cuáles son las políticas hasta dónde son socialistas hasta dónde son progresistas y bueno hay un poco de monitorear y ver qué es lo que va a ocupar en ese sentido en América del Sur Mira yo tengo varias varias preguntas pero antes de eso quiero compartir una tablita que me construí a raíz de de lo que tú comentaste la vez pasada el otro día tú comentaste pusiste bastante énfasis y en esta en estas intervenciones también en el tema del ataque a la moneda y el efecto que eso tiene en la inflación yo me armé esta tablita con los datos de de inflación del Banco Central de Venezuela y claro si uno si uno analiza desde el 2008 hasta qué sé yo el año 2014 la verdad es que claro son inflaciones que son para los países que están acostumbrados de inflación en meta del 3-4% obviamente estos niveles son altos pero en la historia de la inflación no son valores particularmente altos inflaciones del 30 del 70% claro el 2015 del 2015 al 2017 sube considerablemente 181 274 y 863 el año 73 el cuando fue el golpe militar en Chile la inflación llegó en torno a esos niveles de 700 y algo por ciento pero el 2018 particularmente se pegó un salto gigantesco 130.000% ¿ya? y luego empieza a bajar radicalmente el 2019 9.500 obviamente una inflación altísima pero pasa de 130.000% a 9.500 2.900 el 2021 686 y este año hasta agosto el acumulado de 61% o sea la pregunta que te quería hacer y quise mostrar esto no tanto por acá por la sala sino que más bien por quienes están viendo la transmisión por redes sociales y les puede interesar tener el dato más preciso cuando tú hablas del ataque a la moneda y su impacto en la inflación ¿cuáles son los en qué consiste ese ataque a la moneda? ¿cuáles son los canales de transmisión de eso? ¿y cómo puede ocurrir una situación de ese tipo? que claramente no es un problema de ni de exceso de gasto como tú ya lo señalaste ni un tema monetario interno sino que aquí hay un problema de otra naturaleza si pudiese profundizar en eso sí no es un problema netamente económico un problema político que hemos dicho y un problema de guerra ¿cómo actúa el ataque a la moneda? primero de los números que mencionaste el punto de inflexión realmente está en agosto del 2012 o sea aunque tú fuiste hasta el 2014 que era el 83% realmente ya en el 2012 hay un punto de inflexión del comportamiento de la inflación en Venezuela y además fue repentino y se fue intensificando ¿no? hasta llegar a esos niveles de 130.000% eso no significa que en agosto del 2012 fue que comenzó el ataque a la moneda el ataque a la moneda empezó en 2006 empezaron a probar el arma el ataque a la moneda cómo funciona el ataque cómo actúa esa arma de guerra a través de medios de comunicación a través de portales web a través de redes sociales van posicionando además poco a poco porque saben que no es una cuestión de un día para otro por eso hablamos del 2006 van posicionando un tipo de cambio que no es el tipo de cambio ni oficial ni el tipo de cambio de la economía independientemente de cuál sea el tipo de cambio oficial cuando hay políticas de control cambiario se aprovechan y dicen bueno nosotros estamos publicando los que publican este tipo de cambio porque ese tipo de cambio oficial controlado no es real y justifica ese tipo de cambio en esos portales web y en esos medios de comunicación entonces qué ocurre por qué por qué manipulan el tipo de cambio y qué impacto tiene y qué efectos tiene cuando manipulan el tipo de cambio lo que están haciendo es manipulando la referencia para los precios internos de la economía en la moneda de esa economía hay unos precios de referencia que están implícitos allí ¿verdad? por ejemplo por decir algo un kilo de harina el precio de referencia por decir algo un dólar ¿no? como referencia internacional pero como la moneda no es el dólar la moneda de circulación es el bolívar el que produce la empresa que ofrece mejor dicho harina y la que comercia la harina como tiene que colocar el precio en bolívares su referencia va a ser el tipo de cambio entonces si el tipo de cambio era un bolívar por dólar el precio de la harina va a ser un bolívar pero si de repente el tipo de cambio justificado o no pasa a ser 10 bolívares por dólar el precio de la harina va a ser 10 bolívares por dólar al principio eso no era tan automático no era tan visible pero digamos para el de a pie pero es el mecanismo de referencia por eso es que hemos insistido en que se trata de una inflación en Venezuela de costos no una inflación de demanda la inflación de demanda por definición implican aumentos de precios y aumentos de producción ¿por qué? porque según esta teoría se dice aumentos de precios todo el mundo tiene más dinero en el bolsillo demandaron más y como la oferta está dada se generó una escasez y aumentaron los precios pero Venezuela ni aumentó la demanda ni aumentó la producción es una inflación por el lado de los costos es decir aumentan los costos ¿por qué día? por el aumento del tipo de cambio independientemente que sea manipulado o no cualquier aumento del tipo de cambio va a incidir sobre los precios esté o no esté manipulado el tipo de cambio en este caso está manipulado y decimos que está manipulado porque no hay justificación económica para decir que el tipo de cambio porque pasó desde el 2012 hasta ahorita la variación del tipo de cambio creo que yo se los 11.000 millones por ciento o sea por mucho que hayamos pasado aquí económicamente en Venezuela no hay justificación económica es una manipulación política ahora ¿qué ocurre? manipulan en el tipo de cambio ¿verdad? y quienes fijan precios que no es precisamente el obrero ni el asalariado sino en los mercados ¿verdad? y más si están concentrados y son monopolios se referencian a este tipo de cambio y en bolívares va aumentando el precio aunque se mantenga el precio se referencia en dólares entonces será un dólar el kilo de harina pero en bolívares va a aumentar cada vez que aumenta ese tipo de cambio y eso es lo que ha ocurrido entonces han ido aumentando los precios porque ha aumentado el tipo de cambio que sirve de referencia ahora ha aumentado los precios pero el único precio que no ha aumentado es el de la mercancía fuerza de trabajo que se ha mantenido y por eso el efecto de la pérdida del poder adquisitivo y la pérdida del salario la disminución del salario real ahora como voy a colocar un ejemplo sencillito a ver si de repente me logro explicar mejor como lo que manipulan realmente es la escala la escala del tipo de cambio y voy a poner este ejemplo imagínense que hay una economía que produce dos bienes trigo y maíz ¿no? y produce 10 kilos de trigo y 10 kilos de maíz en un intercambio sin dinero el valor del trigo y el valor del maíz es el mismo o sea que si yo quiero un kilo de trigo doy un kilo de maíz no hay dinero todavía entra el dinero ¿verdad? y supongamos que un kilo de harina perdón de trigo equivale a un bolívar si un kilo de trigo equivale a un bolívar su precio la expresión monetaria en este caso el valor el kilo de maíz va a ser un bolívar supongamos ¿verdad? y el tipo de cambio en esta economía es un dólar un bolívar por doble de repente viene alguien externo a la economía un agente externo que no es el estado no son los demandantes ni los ofrendas y dice no el tipo de cambio no es un bolívar por dólar son 10 bolívares por dólar ¿qué va a ocurrir? que el precio del maíz va a pasar de 1 a 10 y el precio del trigo va a pasar de 1 a 10 el valor es el mismo yo puedo seguir intercambiando un kilo de maíz por un kilo de trigo pero el precio pasó de 1 a 10 y en esta economía si antes se producían 10 kilos de cada uno a 1 bolívar se necesitaba en esa economía 20 bolívares pero si ahora se siguen produciendo los mismos 10 kilos de trigo y los mismos 10 kilos de maíz pero a 10 bolívares en esa economía necesito 200 bolívares no se está produciendo ni más ni menos se está produciendo lo mismo el valor es el mismo pero la escala monetaria consecuencia de ese tipo de cambio varió y varió por además un agente externo por lo tanto en esa economía para seguir produciendo la misma cantidad se necesitan ya no 20 bolívares sino 200 bolívares se necesitan más bolívares ¿qué dice el discurso de la teoría monetarista? si usted aumenta la cantidad de bolívares genera inflación pero es que la inflación ya se generó porque pasó de 1 a 10 el kilo lo que estamos diciendo es usted tiene que restituir la cantidad de bolívares en esa economía en función de esa variación de la escala monetaria que es manipulada por el tipo de cambio y nosotros colocamos un ejemplo nosotros tuvimos una reconversión monetaria el año pasado bueno en Argentina seguramente lo vivieron también que el Estado el Estado decidió eliminar 6 ceros a la derecha en todo digamos en todas las expresiones monetarias entonces por ejemplo si yo el 30 de septiembre porque eso fue el 1 de octubre si yo el 30 de septiembre tenía mi cuenta bancaria un millón de bolívares el 1 de octubre cuando yo iba a revisar mi cuenta amanecía y decía ah ya no tengo un millón tengo un bolívar porque me quitaron los 6 ceros pero es que le quitaron los 6 ceros a mi cuenta bancaria a mi salario pero también a todos los precios de la economía o sea para efectos de la economía lo que cambió fue la escala monetaria o sea se pasó de un millón a uno mi poder adquisitivo era el mismo de un día para otro compraba lo mismo y los precios de los bienes eran los mismos y mi salario era el mismo y yo tenía de alguna forma la misma cantidad en términos real en mi cuenta bancaria bueno eso que hace el Estado que lo puede hacer porque tiene la competencia y tiene el poder de decidir cuál va a ser la escala monetaria si de un millón o de uno o de cien mil o lo que sea es lo que han venido haciendo con el ataque al bolívar poco a poco casi imperceptible aunque en el 2018 fue evidente manipulando ese tipo de cambio que no es el verdadero tipo de cambio pero aunque no sea el verdadero tipo de cambio el dueño del capital que es el que fija precios en los mercados y si son monopolios con más razón como todos se referencian este tipo de cambio todo en el mercado se ajusta a ese precio pero son los precios de las mercancías el precio de la fuerza de trabajo no y allí viene el deterioro del poder adquisitivo entonces esa es la relación entre el tipo de cambio que está siendo manipulado y los precios de la economía yo les decía bueno antes era imperceptible pero ahorita es evidente porque es evidente porque ha entrado un proceso de dolarización de facto en la economía entonces ahorita que nos pasaba hace 7 años 6 años si yo voy a comprar cualquier bien cualquier mercancía yo voy al establecimiento y como marcan la ofrección en dólares ah bueno esto tiene un precio de 10 dólares yo le digo ajá pero yo voy a pagar en Bolívar ah bueno son 10 dólares por y entonces buscan ¿qué buscan? el tipo de cambio oficial no buscan el tipo de cambio que publican esas redes sociales que es ese tipo de cambio paralelo ilegal que se están publicando desde el 2006 cuando ellos empezaron en el 2006 el presidente empezaron con el periódico publicaron un periódico de mayor circulación y el presidente Chávez le dijo el tipo de cambio oficial es este no el que usted publica y es ilegal pero ellos buscaron la forma por las redes y eso lo han venido posicionando en términos económicos teóricos lo llaman expectativas racionales adaptativas porque ese el que fija precios cuando se fija los precios en el mercado si ves que históricamente todos los días aumenta ese tipo de cambio tú esperas según ese comportamiento que mañana también vamos a estar y pasado mañana sigan montando y racionalmente en esa racionalidad de la en los mercados como es maximizar la ganancia van a fijar los precios en función de ese tipo de cambio y se adaptan a ese tipo de cambio ahora que es lo que nosotros hemos observado además de todo eso y como es ese proceso y la relación entre el tipo de cambio es un arma tan poderosa que no solamente referencia los precios de la mercancía sino el propio tipo de cambio oficial entonces ¿qué decían al principio los que posicionaban ese tipo de cambio? no, nosotros lo estamos posicionando porque hay un control cambiario y no creemos y no confiamos en el tipo de cambio oficial bueno, resulta que en el 2018 se liberó el mercado cambiario y en el discurso de la liberación del mercado cambiario ¿qué se dijo? no, ahora el mercado que todo lo puede va a establecer el verdadero tipo de cambio por lo tanto deberían desaparecer los portales web que marcan un tipo de cambio y son los mercados las casas de cambio los bancos los que establecen bueno se liberó el mercado cambiario en el 2018 pero los portales no desaparecieron no es muy distinto no es muy distinto a lo que pasó en Argentina con el dólar blue cuando Macri levantó el cepo cambiario el dólar blue permaneció y se supone que el mercado en su propio discurso digamos sobre todo los monetaristas todo lo puede y es el que iba a fijar el precio ¿por qué no desapareció? porque es un arma de guerra y es un arma de guerra que está ahí independientemente si hay control claro si no hay control ya no le sirve la excusa de que está el tipo de cambio oficial pero si no hay control permanece ahí porque ese tipo de cambio que lo manipulan incluso referencia el tipo de cambio del mercado y el tipo de cambio oficial que es lo que hemos visto que ha ocurrido ahora en el caso particular de Venezuela que además de eso que es lo más económico que observar hay un portal que fue el que más se posicionó y que continúa que no sé si lo han escuchado que es Dollar Today Dollar Today es el portal donde desde el 2010 están posicionando ese tipo de cambio y están manipulando el tipo de cambio ese portal Dollar Today todos los días publica un tipo de cambio además acompañado un discurso por supuesto comunicacional de que el gobierno el socialismo es lo peor etcétera el gobierno maduro la asistencia humanitaria todo porque no va solo el numerito sino que cuando uno se metía en ese portal de Dollar Today y buscaba asesores y buscaba la página de los asesores de Dollar Today aparecía un personaje que se llama Steve Hank Hank Steve Hank es un miembro del Instituto Cato de Estados Unidos es el asesor de Dollar Today y no solamente eso es decir Steve Hank le hace y se puede meter en el Twitter de él seguimiento a todas las inflaciones y perinflaciones además promoviendo las dolarizaciones pero Steve Hank además de que aparecía porque ya lo quitaron en la página web de Dollar Today le hicieron una entrevista como en el 2017 donde él decía que él era asesor del presidente Rafael Caldera el año 96 que tuvimos la inflación más alta más allá de estos últimos años que llegó a 100% y él en la entrevista decía bueno yo era asesor de Rafael Caldera y en ese momento teníamos lista la ley pueden buscar la entrevista está en la web lista la ley para dolarizar la economía venezolana en el 96 pero la correlación de fuerzas políticas no nos permitió estamos hablando del 96 los mismos años de la dolarización en Ecuador de la caja de convertibilidad en Argentina de la hiperinflación también en Brasil eso estamos hablando de los 90 y no pudimos dolarizar pero ahorita en ese dice él en la entrevista ahorita bueno hay que dolarizar porque con esta hiperinflación además ocasionada por la emisión de dinero por parte del gobierno cosa que es falso vamos más bien en términos con respecto al PIB ha caído a la producción de la cantidad de dinero hay que dolarizar la economía y uno se mete en la en Twitter y es sobre todo en el 2017 2018 hay que dolarizar la economía hay que dolarizar la economía entonces lo que les quiero comentar más allá de lo económico es quiénes están detrás el Instituto Cato está detrás y está detrás con dos objetivos ya ha estado detrás con el objetivo de dolarizar ¿no? y con el objetivo por supuesto si de paso pueden derrocar una revolución pues mejor ¿no? entonces logran los dos objetivos entonces y pueden revisar la página del Instituto Cato todos los artículos que hay relacionados con inflación y perinflación que todas las razones las atribuyen por la cantidad de dinero pero incluso este personaje habla de la relación con el tipo de cambio lo que nunca dice es que el tipo de cambio está manipulado ¿no? o sea dice que el tipo de cambio está así por culpa de las políticas socialistas pero digamos hay todo un entramado en el tema de la guerra económica con el ataque a la moneda y los efectos que eso genera que bueno de alguna forma los conversábamos la vez pasada es hiperinflación pero más que la hiperinflación que siempre lo hemos dicho a ellos no les importa el el tipo de cambio si está más alto está más bajo y no les importa tampoco el numerito de si la inflación es mayor o es menor lo que les importa es las condiciones de vida de la población para justificar y de paso a decir que es culpa del socialismo etcétera y para desestabilizar políticamente entonces cuando tú los números que tú muestras que son los números del banco central tú ves que en el 2018 fue 130.000% la inflación y luego comienza a bajar pero el indicador importante no es que decernos importante pero el indicador que hay que utilizar para complementar es el comportamiento del salario real y el comportamiento del salario relativo porque si tú buscas el salario real y también el salario relativo pero el salario real tú vas a ver que a partir del 2018 comienza en picada un deterioro del salario real ¿qué ocurre? pero ¿por qué? porque por un lado se mantiene el salario nominal y por otro lado siguen subiendo los precios parte de las explicaciones que damos es por qué nos siguieron atacando en el 2019 la moneda con la misma intensidad que el 2018 y la inflación no llegó a 200.000% y después 300.000% bueno entre otras razones es porque el objetivo que es deteriorar el salario y también el presupuesto público que van de la mano por lo que comentaba antes de alguna forma lo han ido alcanzando y no tienen necesidad de intensificar el ataque al Bolívar mientras el salario real se deterioró un 98% o sea el salario real como salario real se deterioró un 98% el salario nominal llegó a un dólar o sea estuvo en enero de este año y llegó a dos dólares mensual entonces claro podían seguir atacando al Bolívar pero igual el efecto sobre el poder adquisitivo de alguna forma o sea es marginal ya casi que tendría cero el salario nominal y el salario por supuesto el salario real esa es una de las explicaciones que hemos dado la otra explicación está asociada o sea la explicación de esa disminución de la inflación a todo lo que mencionaba antes desde el 2019 y en el marco del diálogo y en el marco de las negociaciones que también que digamos van de la mano con esa flexibilización de alguna forma del bloqueo desde el punto de vista política pero ¿qué dicen los monetaristas y los del banco central? que ha disminuido la inflación por la política monetaria restrictiva y que como disminuyeron la cantidad de Bolívares eso permitió que disminuyera la inflación pero no no es o sea digamos es la explicación monetarista ¿no? pero eso es no reconocer que hay un ataque al Bolívar incluso de parte del banco central o sea hay un ataque al Bolívar y cuando te dicen no es que logramos controlar la inflación porque disminuimos la cantidad de dinero ahí es cuando uno pregunta por ejemplo ¿qué pasó en agosto de este año? que el tipo de cambio pasó de 4.30 a casi 9 Bolívares y ahorita está en no habitante ¿no? entonces en dos meses ¿qué pasó? ¿qué tanto disminuyeron la cantidad de Bolívares que no la disminuyeron? perdón ¿qué tanto aumentaron la cantidad de Bolívares que no la aumentaron como para explicar que se duplicó el tipo de cambio entonces y también por eso les decía antes cuando respondí a la pregunta de Marcelo ¿por qué no no han eliminado esos portales? porque es que está ahí es un mecanismo de presión y cuando ellos vean el mejor momento van a intensificar o van a bajar el ataque al Bolívar o sea de alguna forma así este digamos la relación entre el tipo de cambio la moneda y bueno y luego todos los aspectos que generan y sobre todo quienes están detrás del ataque al Bolívar no sé David si más o menos yo sé que estuvo largo pero creo que valía la pena porque para nosotros entre el bloqueo y el ataque a la moneda no es que el bloqueo no tenga importancia por supuesto que la tiene pero al interno de la economía es el arma más poderosa que ellos tienen sí mira a ver la verdad es que claro es una explicación larga pero era un tema que tú lo señalaste con mucha fuerza Tony también en la sesión pasada y era un tema que en economías que son que están acostumbradas ya a estas políticas neoliberales de inflación en meta muy baja es muy difícil entender cómo se llegan a esos niveles de inflación y bueno obviamente desde la desde la desde la derecha y desde la socialdemocracia se hace mucho hincapié en la irresponsabilidad fiscal de ciertos gobiernos populistas ¿no es cierto? y al mal manejo monetario pero claramente esos niveles de inflación tendrían que ser demasiado eficaces las políticas de gasto expansivo ¿no es cierto? para llegar a ese volumen ¿no es cierto? de inflación por lo tanto esa explicación era muy necesaria yo creo muy ilustrativa sobre todo para quienes pueden estar escuchando ahora la transmisión no sé si hay algún otro comentario yo tengo otras preguntas pero quisiera darles la palabra en una en una última ronda yo creo había algunas que se hicieron en el chat o algunos comentarios que se hicieron en el chat yo no los bueno aquí Rodrigo Borges decía que también influye en este tema que estábamos hablando de la inflación que fue cuando Estados Unidos cortó a Venezuela el mercado de la deuda estadounidense del segundo semestre del 2017 también el cambio en esos días de la política migratoria de Estados Unidos hacia los venezolanos eso lo planteaba Josefina y para ello es fundamental que el mecanismo de mercado privado siga determinante en los precios y además de los sitios etcétera un volumen de dólares importante por los diversos mecanismos que el imperio destina dólares estratégicos para obtener bolívares a la larga en pérdida esos eran los comentarios que habían acá mira yo tenía otros comentarios en otro sentido tú cuando cuando describiste sobre todo la sesión pasada un poco esto de que mientras estuvo el presidente Chávez no es cierto hubo una al menos una voluntad de avanzar en en el proyecto socialista no es cierto y eso de alguna manera con la muerte de Chávez no es cierto se produce una suerte de reflujo que por otro lado tiene que ver con el ataque no es cierto y con la guerra económica contra Venezuela pero hay una hay también una disposición que cambia en términos de hacia dónde avanzar cuánto avanzar realmente o en algunos casos en cierto en cierto sentido retroceso en el proceso de alguna forma los quienes lideran estos procesos economistas y otros profesionales tienen una impronta y tienen una una formación entonces y por supuesto eso influye en las decisiones que se que se van tomando yo lo que te quería preguntar es cómo cuál es la composición no es cierto de los equipos económicos que hubieron en la época digamos de Chávez no es cierto en el primer en el primer periodo versus los equipos de conducción actuales y quiero también vincular esa pregunta a la pregunta por el debate en torno a la economía política la economía política marxista actualmente en Venezuela por la formación económica en las principales universidades en los principales centros de de estudio y también derivado de ello en un tema que es central en Venezuela que es el tema de la renta minera yo recuerdo en algún hace algunas décadas atrás haber leído muchísimos trabajos muy potentes sobre la la en el fondo una teoría de la renta y por lo tanto una teoría también de los precios vinculado con el tema de OPEP de los precios del petróleo desde posiciones que a veces eran media ricardiana o derechamente marxista ¿eso se está dando actualmente o es algo que en qué estado está más bien te dejo esa parte de la respuesta a ti bueno me quedé con la segunda pregunta y se me olvidó la primera ¿cuál fue la primera? bueno o te respondo la noté porque te estaba escuchando no sé por qué no noté pero cuál era la primera ah sí sí ya los de los equipos de economía con Chávez y ahorita ya no me acuerdo bueno bueno ha habido cambios en los equipos económicos particularmente recientemente ha habido cambios importantes con visiones yo diría diferentes bueno que uno atribuye incluso paradigmas teóricos por parte que tienen que ver con formación pienso yo y paradigmas que están allí lo que les comentaba de dar explicaciones a un fenómeno en el marco de una guerra abierta incluso confesada por ejemplo con el tema de la moneda con el tema de lo que pero sobre todo con el tema de la moneda que es más confusión y dar explicaciones que caen en esa teoría monetarista en ese dogma monetarista y que incluso caen en contradicciones dentro de esa propia teoría y dentro de ese paradigma pero sí yo noto que hay un cambio importante sé que hay mucha confusión porque bueno es parte de esa guerra para generar esa confusión a través de esos discursos contra el socialismo etcétera pero sí hay un cambio importante y con respecto al debate el debate ahorita más allá de la formación que ahorita comento un poquito el debate ahorita digamos en lo económico primero no es que mucha información económica no solo me refiero a los datos como como preguntaba Julio incluso medidas por ejemplo el presidente Chávez cuando tomaba una decisión económica explicaba tratar de explicarlo lo más simple posible para que el mensaje llegara por qué se tomó por qué no se tomó esta otra entendiendo que bueno obviamente no todos están formados ni tienen técnicismo pero ahorita más allá de los números y que no se publican esa información de bueno por qué se tomó esta vida y por qué se aumentó la cantidad de dinero por qué y qué impacto tiene y por qué la liberación por ejemplo cuando pasó de 430 para poner un ejemplo concreto 430 a 9 bolívares el tipo de cambio ahorita en agosto esa información de por qué ocurrió oficial no porque bueno opiniones etcétera pero esa información oficial no está no estoy colocando un entonces el debate que se está dando más en las bases en las comunidades que necesitan información bueno uno ve allí el debate primero esta formación que ha habido que hubo sobre todo desde el 99 hasta el 2012 y la necesidad de información y de entender qué es lo que está pasando sin mayores herramientas pero con el conocimiento y además con la vida diaria rutinaria que le pega a todo el mundo la situación económica y debates digamos en las universidades particularmente o en universidades y con por ejemplo los que toman decisiones el gobierno el banco central es muy muy escaso eso por una parte incluso uno de los reclamos que uno ha hecho eso es bueno vamos a debatir vamos a debatir porque bueno evidentemente nadie tiene la verdad en su mano hay elementos hay análisis hay investigaciones y vamos a debatir y cada uno con su teoría con sus números en la mano y sobre todo con la intención de construir de manera colectiva y salir de esta situación o por lo menos neutralizar esta situación pero ese debate realmente sobre todo desde sectores oficiales que además tienen información principalmente y saben porque se tomaron unas decisiones y no otras y de que grupos en general que han hecho propuestas han hecho diagnósticos etcétera no existe como en cuanto a las universidades pienso que no debe ser muy distinta América a los otros países de América yo seguramente ustedes en los 80 vivieron por lo menos aquí lo vivimos yo soy de la universidad central y a finales de los 80 a principios de los 90 ya se estaba hablando de un cambio del pensum de los estudios de economía en la universidad central que era la que tenía más fortaleza en todo el tema de economía política y debate en economía política o sea cuando yo salí de la universidad que fue en el 92 yo estudié con el pensum anterior pero ya prácticamente todo lo que era el estudio de los clásicos eso que eran como cinco semestres se redujo a uno se comprimió y después eran principalmente matemáticas econometrías que no estoy diciendo que no esté bien pero estamos y así se comportaron se comportó el gasto de las universidades entonces yo creo que hay que ya hablando de la formación a nivel universitario yo creo que hay que revisar y este este esos cambios que se dieron a principios de los 90 y que marcan prácticamente la formación entonces en las universidades tampoco es que hay muchos debates sobre todo en el tema de economía de economía política no sé si es muy diferente a sé que en muchos de los países esa intención de cambios a principios de los 90 de cambiar ese penso y eso es lo que de alguna forma ocurrió en Venezuela no sé David que no te veo si más o menos te respondí pero creo que David salió de la sala ¿verdad? parece que salió David bueno ya no hay más preguntas no ya no hay más preguntas bueno no sé Julio tú misma Pascualina si piensas que estamos cerrando bueno yo creo que sí sí yo que estoy colaborando con el Instituto de Economía Política o sea yo creo que si no hay más preguntas podemos ir cerrando y nada pues agradecer a toda la audiencia a todos los panelistas bueno a Pascualina principalmente y a todos los participantes y nada dejar los invitados a seguir las redes de la Universidad 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 y ya ah mira ahí llegó David yo David estaba a ver si se logra conectar yo creo que se debe haber caído por cuestiones de internet David ¿nos escuchas? ahí recién me caí yo estaba tomando la posta y ya cerrando la actividad no bien bien no hay problema bueno continúo con ese cierre entonces nada dejar a todo el mundo invitado a seguir las redes de la Universidad 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 que vamos a tener más seminarios sobre otros países de la región así como también sobre otras temáticas de economía política en el aspecto tanto metodológico como teórico así que bueno un gusto a todos camaradas mucha fuerza para Brasil estamos todos cruzando los dedos esta semana que zafemos de las garras del fascismo porque está difícil la cosa muy bien bueno pues un abrazo chao gracias Pascualina chao muchas gracias Pascualina muchas gracias Pascualina gracias presentaciones ¡Gracias! Pascualina 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 Gracias.